nada más y cuando empieza a cantar himno ay Dios no se siente nada hermanos de la presencia del Señor y cuando viene palabra del Señor sale a pasear por allá pero el verdadero cristiano aquí va a permanecer recibiendo el poder de Dios y la palabra de nuestro Creador que está en el cielo y está con nosotros en espíritu y en verdad y a su nombre pueblo del Señor y a su nombre más aplausos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo se alejó de tu vida la enfermedad se alejó de ti la brujería la presencia del Señor está dando bendición en tu vida y a su nombre aleluya en reverencia a la palabra del Señor hermanos pueden ponerse de pies aleluya Dios bendiga a mi esposo gloria a Dios estamos en esta tarde de todo corazón ante la presencia del Señor vamos a leer la palabra del Señor hermanos encontramos en Salmos capítulo 9 versículo 1 aleluya gloria a Dios Salmos capítulo 9 versículo 1 vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así te alabaré oh Jehová con todo mi corazón contaré tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oh Altísimo Espíritu Santo pedimos la unción el poder en tu mano en esta hermosa vale la pena hermanos salen a presencia del Señor y vale la pena cantamos el himno que dice vengo a cantar a Dios no venimos a cantar un hombre ni mucho menos una mujer ¿verdad? el canto dice vengo a cantar a Dios ¿qué más dice? un canto de gratitud dice la hermana porque él ya me compró con su sangre en la cruz gracias de hoy Señor gracias de hoy Señor por los diez años ¿qué más? diez años de cantar a Dios y siete años de predicar la palabra del Señor en la radio ¿verdad? ¡qué bendición! nuestro tema el día de hoy hermanos dice así ¿qué debo qué debo hacer para dar gracias a Dios? no sé si van a escuchar hermanos ¿cómo se llama nuestro tema? parece que no todos están en esta tarde algunos están en Aguacatán y otros están en Los Ángeles y otras mujeres están en Houston y la mayoría están en Nueva York ay es cierto dice la palabra del Señor muchos son los llamados pero pocos son los que están aquí ¿verdad? pero la palabra de Dios dice hermanos tenemos que hacer sabio sabia para escuchar la palabra de Dios nuestro tema dice así ¿qué debo hacer para dar gracias ¿a quién? a Dios una vez más ¿a quién? a Dios ahora vamos a repetir nuestro tema al contar uno, dos y tres rápidamente vamos a participar ¿amén hermanos? vamos a repetir nuestro tema uno, dos y tres ¿qué debo hacer para dar gracias a Dios? amén en primer lugar Dios está viendo nuestro corazón y en segundo lugar nos van a ver los hermanos cuando va a llegar la grabación allá en en Estados Unidos ¿verdad? nosotros hemos visto cuando llegamos allá con los hermanos en Los Ángeles en Houston Nueva York en Norte Carolina y empiezan a ver la grabación de los hermanos ay mira la hermana María está pensando mucho mira está cantando dice y el hermano Juan los hermanos están sintiendo la gloria de Dios hermano Juan está mirando nada más por ahí dicen algunos se ve bien cuando uno no hace lo que Dios quiere ¿verdad? ¿verdad que sí hermanos? lo que Dios quiere para nosotros tenemos que es recibir con gozo la palabra ahora por último vamos a repetir hermanos nuestro tema uno dos y tres ¿qué debo hacer para dar gracias a Dios? en primer lugar dice la palabra de Dios hermanos te alabaré ¿qué dice? te alabaré oh Jehová con todo mi corazón y a su nombre en esta tarde el siervo de Dios David decía te alabaré oh Jehová con todo mi corazón porque seguramente hermanos David sabe muy bien que Dios nos recibe adoración de malas ganas ¿verdad? Dios quiere hermanos que cajan servir pero de verdad de todo corazón así como nuestra hermana Marta hermanos se ve bien cuando ella está alabando el nombre del Señor de todo corazón si le ha caído gloria a Dios pues seguramente que van a exaltar el nombre del Señor y si le ha chacán burlar no le importa verdad ella sigue cantando el nombre del Señor acuérdate de tu creador en los días de tu juventud decía ella verdad que bendición hermanos por eso dice la palabra hermanos que debo hacer para dar gracias a Dios que dice la Biblia te alabaré oh Jehová con todo mi corazón y yo estoy viendo los hermanos cuando pasaron a felicitar nuestra hermana Marta de verdad de verdad cuando Rishuk Nojel y Guanimá quieren entregar un regalo ay Dios se mira bien hermanos así quiere Dios hermanos cuando nosotros alabamos en nombre del Señor vamos a bendecir hermanos pero entregamos nuestras fuerzas hermanos a Dios hermanos como hace una mujer cocinera hermanos ay Dios voy a lavar los trastos hermanos aquí está el jabón pero que felicidad el Evangelio es poder de Dios está lavando su trasto hermano y ya se pita la comida ya se vinieron los hermanos ya aquí en cambrá pili tamal hermanos aquí está hermanos y va de trabajar la mujer y hay algunos que están viendo por ahí seguro voy a contratar la hermana María cuando vamos a celebrar nosotros la fiesta espiritual de verdad que es una mujer Dios lo ha bendecido y ha entregado su servicio al Señor y está trabajando de todo corazón pero lo que han deseado el Junishok apenas que hermano lleve los platos a los hermanos para poner los tamales ah bueno ven camina donde está la mesa dice Padre Santo seguramente los que están viendo por ahí no no lo voy a contratar a la pobre hermana no es una mujer perezosa es una mujer que no tiene ganas de trabajar para comer sí pero para trabajar no Dios me querás hermanos chacana a lavar de malas ganas no Dios querás que van a adorar de todo corazón y a su nombre en esta tarde alábale porque el libre alábale te alabaré oh Jehová con todo mi corazón dice la Biblia cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid la Biblia a Jehová con malas ganas y porque hay algunos pues que están haciendo al contrario verdad la Biblia dice ¿qué dice la Biblia? cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra ay Dios hay algunas mujeres hermanos tan delante de la presencia del Señor que se va a entender eso porque ellos están alabando a Dios de todo corazón en segundo lugar dice la palabra de Dios hermanos con contaré ¿qué dice? contaré todas tus maravillas ah qué bendición contaré todas tus maravillas es que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas el siervo de Dios David decía contaré todas tus maravillas David ha visto la gloria de Dios hermanos cuando se levantaron enemigos y él se fue hermanos pero no se fue con su fuerza material se fue en el nombre del Señor para ir a ayudar al pueblo del Señor David era un niño hermanos y cuando todos que enemigos es pequeño niño para qué no puede hacer nada con nosotros pero David él se fue en el nombre del Señor y ganó la victoria en el nombre de Jehová ¿cuántos pueden dar gloria a Dios gloria a Dios hermanos porque él ha hecho grandes cosas con nosotros cuando empezamos a contar sus maravillas lloramos no soportamos hermanos lloramos porque Dios nos ha dado hermanos su ayuda así gratuitamente por eso nosotros cantamos el himno que dice por eso le amo porque él me amó primero y yo quiero sentir lo que él sintió por mí dando su vida en una cruz murió sobre mi amor sobre mi amor el que tuvo para mí Dios voló extender su mano poderazo sobre ella ha recibido el ton de cantar verdad de la predicación de la palabra del Señor y nada de temor verdad cuando ella pasa a cantar y empieza a cantar con la unción divino del Señor y seguramente como no es fácil hermanos estar en una radio hermanos hablando de Jesucristo pero cuando la mujer se humilla delante de Dios Dios le da capacidad y valor hermanos y Dios hace maravilla con ella y con ellos y a su nombre que bendición hermanos hermanos en Cristo Jesús Dios me ha levantado a mí tenía la edad de ocho años y mi mamá no tenía estudio ni nada hermanos de preparación así secularmente no tenía nada pero ella sí hablaba con Dios de todo corazón y el espíritu de Dios manifiesto con ella yo vi una maravilla de Dios hermanos y para mí es un momento inolvidable cuando Dios me llamó a mí en el ministerio hermanos fue como mi hermano se enfermó eso sí hermanas mujeres vi así palpablemente y al instante la obra de Dios mi hija mi hijo este mi hijo no sé qué va a hacer Dios si me da todavía o va a llevar al cielo pero lo que yo quiero es que él no va a sufrir si me da todavía que lo sana Dios y si Dios ya no quiere que me da que lo lleve al cielo para que puedan descansar o vida una familia véngase conmigo y como hermanas mujeres cuando eran niña yo no encontraba qué decir al Señor tenía mucho deseo de hablar con Dios pero me que palabra le digo a Dios pero mi costumbre es repetir la oración de mi mamá cuando orar mi mamá una hora yo aguanto una hora pero solo repetir la oración de ella si ella ora dos horas también que orar en dos horas con ella cuando fijaré Padre gracias por mi salvación Padre gracias por mi salvación Padre bendígale a mi esposo Padre bendígale a mi esposo porque mi esposo pero va a volar por él Dios bendígale a mis hijos Dios bendígale a mis hijos porque tenía mucho deseo de hablar con Dios pero no encuentro qué decir al Señor todavía era niño y ese momento hermanos cuando mi mamá empezó a orar nada ya no podía mamar con ella y sus ojos para arriba puro blanco que da miedo ver el luz pero cuando ella empezó a orar Padre perdonar Dios perdonar Dios y empezó a orar llorando llorando delante de la presencia y hay dos palabras que a mí me llamó mucho la atención mi mamá decía en su oración Señor Jesucristo ya agarré tu mano ay Dios rápidamente abrí mis ojos dónde está la mano del Señor dónde está la mano del Señor y no había nada hermanos y cuando empecé a ver el rostro de mi mamá derramando lágrimas y yo decía entre mí es que mi mamá tenía cerrado bien sus ojos y está derramando lágrimas seguramente por eso ella pudo agarrar la mano del Señor yo cerré mis ojos hermanos pero bien dudo y y empecé a buscar la mano del Señor adelante y atrás y en este lado y no lo hallé la mano del Señor y después decía mi mamá en su oración Dios chelazos ya lo sanaste mi hijo ay Dios hermano rápidamente abrí mis ojos para ver a mi hermanita a ver si es cierto o no y cuando lo vi hermanos ya estaba mamando con él y en ese rato hermanos yo sentí la presencia de Dios se paró de una vez delante de mí y empecé a llorar y a decir a Dios si padre tú existes tú estás con nosotros pero yo no lo vi qué color que mantel lápido lo vi la respuesta a mi hermano ya lo sanaste el Señor y en ese momento hermanos sentí el toque del Espíritu Santo en ese momento sentí hermanos que Dios me dio a mí una cosa especial en mi vida y cada vez hermanos que yo miro a una mujer en en la lavadera o en cualquier lugar yo empiezo a hablar de Jesucristo a ellos que me dice que señora enfermedad en tu familia pero hay una persona que él sana y libera es Jesucristo yo lo vi con mi mamá lo vi con mis ojos lo vi se sanó mi hermanito pero así al instante y así van a ser ustedes mujeres si tienen problemas si Dios Dios les va a ayudar y solo así empecé a predicar a testificar las maravillas de Dios hermanos y a su nombre levante su mano al cielo y dile gloria a Dios más más fuerte más fuerte es difícil para Dios es fácil lo que para ti es fuerte para Dios para Dios está ahí está ahí está ahí está ahí está siéntalo siéntalo toda la brujería se va dice el Señor se va se va dale libertad a Dios dale libertad a Dios dale libertad a Dios entonces en este momento estamos ya en el final del primer servicio nos encontramos acá en esta tarde del día de hoy así es que este fue el primer servicio y vamos a estar esperando el otro servicio que se inicie y también vamos a pasar viendo los hermanos y hermanas que van a recibir sus alimentaciones aquí como es hora de la tarde van a recibir su cena y después de la cena ya han escuchado lo que es el anuncio entonces voy a estar también continuando esta filmación y así ustedes lo pueden ver desde aquí y así Más información www.mesmerism.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios está con nosotros. No lo vemos, pero sentimos en nuestraслesión. nuestro corazón, que Él está en medio de nosotros. Bendecimos a los que nos están escuchando a través del internet. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Castro, que nos escucha en San Jorge, California. Me mandaron un mensaje los hermanos de Carolina del Sur, los hermanos de Nueva York, Los Ángeles y muchos lugares nos llama hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué no se ponen de pie en esta noche? Hay un canto y este canto deja que Dios te toque en esta noche, porque Dios te quiere llenar con su presencia. Dios te quiere restaurar. ¡Ay, gloria! ¡Eso es, eso es, eso es! Sanando el día, levantando al caído, su gloria hasta aquí. ¡Vamos! Está cayendo, su gloria hasta aquí. ¡Vamos! Está cayendo, su gloria hasta aquí. Su gloria hasta aquí. Su gloria hasta aquí. Está cayendo, su gloria hasta aquí. Está cayendo, su gloria hasta aquí. Esta fuerte sonrisa. Mis manos levantaré, su gloria hasta aquí. ¡Vamos! 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 Fuerte, su gloria hasta aquí. ¡Vamos! Mi manos levantaré, su gloria hasta aquí. ¡Vamos! Están cayendo, subluyendo el pie Sanando el vida, levantando el cariño Están cayendo, subluyendo el pie Sanando el vida, levantando el cariño Su gloria está aquí, su gloria está aquí ¡Es la gloria de Jehová! ¡Es la gloria de él! Irramando, requete de besoa, irramando Algo está cayendo aquí Esta muerte sobre mí Mis manos me van a parir Algo está cayendo aquí ¡Es la gloria de Jehová! 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 ¡Es la su gloria está aquí. Sienta su presencia en esta tarde, siéntelo, siéntelo, siéntelo. Aquí hay presencia de Dios. Aquí hay manifestación de Cristo Santo. ¡Abrané! ¡Abrané! Cristo está aquí, dispuesto a leonarte, dispuesto a leonarte, y ramas la verso a la batuera. Vamos con el último canto, dice así Gloria, 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 abre con él, abre con él, abre con él Eso va, vamos Gracias Señor No tengo cuidado, no tengo sermón De lo que me espera ayer Confío tan solo en Salvador El cual cuide siempre Vamos, 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 sí, sí, vamos Puedo por ver El mensaje de tarot Eso, Gloria No tengo No tengo No tengo Me dartan Me dao Me dao Oh Oh Mi Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mi serán Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mi serán Contigo siempre Siempre Quiero estar Y volveré a cantar Si pruebas vienen, no temeré Pues tu poder Me sorprende Si pruebas vienen, no temeré Pues tu poder Me sorprende Una corona Nada Tú me darás No temeré Y como premio Pues tu poder Me sorprende Me sorprende En una nube blanca Cristo volverá Cristo volverá Sí, 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 eso Con poder Con poder y gloria Nos levantará ¡Prepárate! ¡Prepárate mi hermano! ¡Prepárate mi hermana! ¡A la Nueva Erosa! ¡Vamos! Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana A la Nueva York, hasta aquí Allá cantaremos ¡Eso! ¡Más! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Ay, ya cantaremos! ¡Ay, ya nos veremos! ¡A la Nueva York, salve! ¡Has venido de gozar! ¡Has venido para gozar! ¡Gózate de esta noche! ¡Gózate más para cantar más! ¡Gérate, gérate, 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 gérate! ¡Irra va a gozar! ¡Irra va a ir todo! ¡Canta de esta noche! ¡Canta conmigo, cántalo conmigo! Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana A la Nueva York, hasta aquí Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana ¡Chavín! ¡Eso! ¡Eso, bría! ¡Ay, ya no habrá tristeza! ¡Ay, ya no habrá dolor! ¡A la Nueva York, salve! ¡Ay, ya no habrá tristeza! ¡Ay, ya no habrá dolor! ¡A la Nueva York, salve! ¡Ay, ya no habrá terrible! Allá gozaremos, allá cantaremos, allá cantaremos, allá cantaremos. Allá gozaremos, allá cantaremos, allá cantaremos, allá cantaremos. Allá gozaremos, allá cantaremos, allá cantaremos, allá cantaremos. Este es el momento para que te goces, este es el momento para que te goces. Allá gozaremos, allá cantaremos. Allá gozaremos, allá cantaremos. Allá gozaremos, allá cantaremos. Allá gozaremos, allá cantaremos. El Señor nos permite, vamos a estar con todos ustedes bendiciendo en nombre del Señor, hermanos de Cristo. Allá gozaremos, allá cantaremos, allá cantaremos. Que la bendiga, que la paz de Dios quede con todos ustedes. Buenas noches, sigamos adelante. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Qué precioso coro, yo voy a cantar en mi mano! Bueno, ¿cómo va a seguir el tiempo con la hermana solista Catarina Tumordóñez con los coros de avivamiento en esta hora? Aplausos para el Señor en esta maravillosa noche. ¡Aplausos!